¿Sabías que puedes enviar la pantalla de tu celular Samsung a cualquier televisor? De esta manera podrás ver, por ejemplo, vídeos de YouTube de forma inalámbrica, directamente proyectando, duplicando o clonando lo que es la pantalla de tu móvil en tu televisor, dando la posibilidad de verlo incluso a pantalla completa. ¿Te gustaría saber cómo se hace? Pues te doy la bienvenida al poder del Android de verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes clonar la pantalla desde tu celular Samsung a cualquier Smart TV. Bien, seguramente te preguntes qué es lo que necesito. Pues bien, lo que necesitas para empezar es un móvil Samsung y que tenga instalada de serie la aplicación Smart View. ¿Qué es Smart View en los teléfonos Samsung y para qué sirve? Pues es una aplicación que viene incorporada en estos dispositivos y te permite duplicar la pantalla. También se conoce como Screen Mirroring, que significa clonar la pantalla. Lo bueno de todo es que no vas a necesitar ningún tipo de cables, ya que es a través de la conexión inalámbrica. Esto nos lleva al segundo requisito. Tu televisor, da igual el que sea, tiene básicamente los televisores Samsung de gama media, los LG y los Sony que tienen la opción Screen Mirroring, te van a permitir hacerlo. Eso sí, vas a necesitar que tanto tu televisor como tu teléfono móvil estén conectadas a la misma red Wi-Fi. Bien, una vez que tengas el televisor, el teléfono y aparte que ambos estén conectadas a la misma red Wi-Fi, para duplicar la pantalla lo único que tendremos que hacer es lo siguiente. Abrimos lo que es la televisión. Ponemos cualquier canal y ahora para duplicar la pantalla vamos a coger el móvil, vamos a bajar lo que sería el panel de notificaciones y vamos a buscar el apartado que ponga Smart View. Sabremos cuál es porque tiene el icono este del Play con un circulito alrededor. Pues simple, le damos a Smart View, nos va a aparecer esta pantalla y si tenemos tanto el televisor como el móvil bajo la misma red Wi-Fi, pues nos va a detectar el televisor. Aquí ya me lo ha detectado y lo que vamos a hacer es lo seleccionamos. Como veis, se está conectando y una vez que se conecte, automáticamente podemos ver la pantalla directamente en el televisor. Va bastante bien. Eso sí, para jugar a juego, pues la verdad es que no lo recomiendo, ya que tiene un poco de input lag alrededor de unos 200-300 milisegundos, por lo que cuando tu personaje es arte en lo que sería el juego en el celular, pues va a tardar unos 0,2 segundos en saltar en el televisor. Pero es ideal para poder ver vídeos de YouTube o ver nuestra galería de fotos, etc. ¿Vale? Y como podéis ver, se escucha a través del televisor. También podremos abrir aplicaciones, abrir el Play Store, etc. Y la verdad es que se ve bastante bien. Y no solo eso, también podremos girar lo que es el móvil para las aplicaciones que sean a pantalla completa se vean tal cual en la tele. Eso sí, si os fijáis, aquí aparecen dos franjas negras. ¿Cómo se quitan? Pues mira, muy fácil. Aquí nos aparece un botón flotante. Este es el botón flotante de la configuración de Smart View. Si lo señalamos, nos saldrá este apartado donde podremos cambiar la relación de aspecto. Por defecto está en Full, pero nos aparece pantalla completa en teléfono. Pues tendremos que dar la pantalla completa en dispositivo conectado. De esta manera quitaremos las franjas negras. Ahora, si por ejemplo volvemos a abrir cualquier aplicación, como puede ser la de Play Store, y la volteamos, vemos que ya ocupa toda la pantalla, lo cual es ideal para ver vídeos y demás. También, si le damos aquí a este apartado, podemos pausarlo. De esta manera el Smart View estaría pausado. Y también le podremos darle a reanudar. Una cosa muy interesante es que si le damos a Multi View, podremos ver dos ventanas en la misma pantalla. De esta manera, pues por ejemplo, podremos estar viendo aquí la tele, y en una ventana pequeñita, pues ver lo que pasa en nuestro móvil. Este sería el Multi View. Una vez que nos cansemos, para desactivar lo que es la proyección de pantalla del móvil a la tele, nuevamente abrimos lo que sería el Smart View, el botón flotante, y le daremos a desconectar. Y como podéis ver, ya el Multi View se ha cerrado, y una vez más salta lo que sería la televisión. Y listo, así de fácil puedes clonar la pantalla de tu celular Samsung en cualquier televisor. Espero que este tutorial haya sido de tu interés, si es así, dale un me gusta, comenta, comparte, y no olvides suscribirte al Poder del Androide Verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo te interesa, aquí una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para estos televisores, y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!